¿Qué ocurre cuando el sistema judicial pisotea los derechos de las mujeres? La última sentencia contra los cinco miembros de la manada, por abuso y no por violación, es un buen ejemplo de todo esto. La huelga feminista del pasado 8 de marzo ha sido el punto de partida para que muchas mujeres comiencen a protestar ante situaciones injustas, como esta sentencia. Una opinión que a menudo choca de frente contra jueces y fiscales que defienden que los magistrados de los tribunales lo único que hacen es interpretar el Código Penal. Se han abierto muchos debates sobre lo que es y lo que no es una violación. Un asunto muy serio que ha llegado incluso hasta el propio Parlamento Europeo de la mano de una eurodiputada de Podemos. Una sentencia que nos hace sentir más desprotegidas y que nos lleva a un callejón sin salida. Si no te resistes no es violación y si te resistes te matan. El convenio de Estambul de 2014 explica que hay que evitar evaluar las violaciones en función del grado de violencia o de intimidación y que hay que hacerlo en base al consentimiento. Si no hay consentimiento, entonces es que es una violación. Este convenio ya fue firmado por España hace unos años, pero todavía a día de hoy no se ha puesto en marcha. Por increíble que parezca, todavía en 2018 muchas resoluciones judiciales siguen culpabilizando a las víctimas y eso genera un miedo a denunciar. Analicemos algunas cifras. De las 80.000 denuncias en la Unión Europea en 2017, España solo registra 1.229, una cifra que queda muy lejos de las cerca de 35.700 de Inglaterra y Gales y de las cerca de 13.000 de Francia. Esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Significa que las cosas son diferentes en España o que, como mencionábamos antes, existe un verdadero miedo a la denuncia? Este rechazo popular ante sentencias judiciales no es algo nuevo. Hay varios casos que se nos vienen a la mente. Uno de ellos, por ejemplo, en Alemania, donde dos años después, gracias a una petición con más de 100.000 firmas, se ha conseguido reabrir una sentencia por violación en grupo en la que solamente se condenó a una persona. Pero no es el único caso. En Francia existe el caso Outreau sobre pedofilia, donde un error judicial imputó a varias personas que en realidad no eran culpables y solamente con el tiempo y con la presión mediática y la presión popular pudieron ser absueltos y la justicia tuvo que pedir perdón. ¿Hasta cuándo va a seguir la justicia cuestionando lo que es o no es la violación contra una mujer?